Hola, ¿qué tal? Te saluda de nuevo Diana Cifuentes. Beneficios de la yuca. Propiedades, beneficios y contraindicaciones de la yuca. Las impresionantes propiedades de la yuca se traducen en beneficios para el buen funcionamiento de nuestro metabolismo y cuerpo en general. La yuca es una de las más ricas del mundo por su alto contenido de proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos y carbohidratos. La yuca también contiene propiedades antibacterianas que contribuyen a la limpieza del colon, la purificación de la sangre y ayuda a mantener los riñones y el hígado libre de toxinas. Esta planta es rica en vitaminas del complejo B y vitaminas A y C. La yuca es también una buena fuente de calcio, cobre, magnesio, potasio y fósforo. Beneficios nutricionales de la yuca. La yuca es sumamente rica en hidratos de carbono, complejos, por lo que además de ser un tubérculo fácilmente digerible, ayuda a aportar saciedad y a reducir nuestro apetito. Teniendo en cuenta que aunque aporta energía, su contenido calórico no es elevado, por lo que puede ser consumida en dietas de adelgazamiento. De hecho, 100 gramos de yuca aportan 120 calorías. Entre los beneficios nutricionales de la yuca destacan especialmente los siguientes. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitamina C y vitamina B6, minerales como el potasio y el magnesio. Al ser un alimento fácil de digerir, su consumo se ha recomendado en aquellas personas que sufren de trastornos y afecciones digestivas, como por ejemplo en caso de gastritis o gastritis nerviosa, acidez estomacal, úlcera o colitis. Contraindicaciones No se han detectado casos de toxicidad en el consumo de esta planta, aunque en algunas personas puede presentarse diarrea o vómitos. Esto es en caso de personas alérgicas. Por otro lado, se debe de tener prudencia en consumir durante el embarazo, lactancia y en niños menores de 2 años. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un ser querido. Suscríbete a mi canal si quiere ver más videos así. Te ha saludado Diana Cifuentes. Hasta pronto.